En conferencia de prensa de legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que tuvo lugar el pasado 10 de julio, el presidente reelecto del municipio Betepatitlán, Miguel Ángel Esquibias, abordó un punto muy importante, la carretera Federal 80, escenario de varios accidentes y muchos de ellos con desenlaces fatales, proponiendo un punto de acuerdo para exhortar la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y transportes a realizar obras de mantenimiento en esta carretera sobre el tramo Zapotlanejo-Tepatitlán. Durante repetidas ocasiones hemos acudido a la SICT Jalisco pidiendo el mantenimiento de la carretera 80 del tramo Zapotlanejo-Tepatitlán, que son aproximadamente 40 kilómetros de la 71 del municipio de Tepatitlán, Nayahualica, que son otros 59 kilómetros que están en pésimas condiciones, y de la 80 que sigue rumbo a los saltos de Jalisco, que son otros cientos de kilómetros que están en pésimas condiciones. Tan solo en el tramo de Zapotlanejo-Tepatitlán se ha registrado más de 90 accidentes en los últimos 18 meses, un promedio de cinco por mes, y lamentablemente muchos de ellos son fatales. Hace unos días tuvimos un lamentable accidente donde muchas personas, mujeres y niños también del municipio piden la vida, y no es posible que la Secretaría simplemente contesta. El 15 de abril da una contestación a las peticiones de que no han recibido hasta el momento por parte de la Secretaría de Hacienda y decreto público, no ha autorizado recursos presupuestales para el programa de conservación a carreteras. Es la única respuesta que da. Y no estamos pidiendo que se hagan las carreteras nuevas, simplemente estamos pidiendo que puedan bachar estas carreteras que ya llevan cientos de accidentes en los últimos años, más de 90 en los últimos 18 meses y muchos de ellos fatales. Exhortando a las autoridades competentes a dar soluciones y dar atención a este tramo carretero. No sigan las personas de los saltos de Jalisco perdiendo la vida en estas carreteras por las pésimas condiciones y que el gobierno federal haga lo que le toca, que es darle mantenimiento, que ya sí hace mucho tiempo que no se le da, no sabemos el porqué de esta acción, ya que nunca había estado en estas condiciones la carretera federal 8071. Y después de la presentación que hizo el municipio bachando siete kilómetros de la carretera, innumerables mensajes llegaron a la cuenta de un servidor de personas de diferentes municipios del estado pidiendo lo mismo, que las diferentes carreteras federales del estado están sin mantenimiento desde hace más de un año, estamos entrando a la lluvia y están poniendo cada vez... En cuanto al apoyo que se tiene para este punto de acuerdo, es una repetitiva solicitud que se ha tenido para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En la solicitud de presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la discusión de presupuesto, se exigió justamente el mantenimiento de las carreteras de Jalisco, que se etiquetara mayor presupuesto y ellos dijeron que se harían cargo y que sería suficiente. Entonces, debido a esto, no pueden escudarse con que hay o no hay presupuesto, porque ellos en la exigencia de mayor presupuesto nos contestaron que con el presupuesto que estaban determinando para dichas carreteras ya era suficiente, por lo que nosotros como legisladores les exigimos que se corrija este error, que se corrija este tramo de carretera que el alcalde nos solicita, pero sobre todo todos los tramos que están en pésimas condiciones a lo largo y ancho del estado de Jalisco, también como es el tramo de Encarnación de Díaz-Aguascalientes, que no solamente ha generado y costado vidas humanas, sino también innumerables costos económicos. Para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realice algo con respecto a estas carreteras que se encuentran en pésimas condiciones. Informando para CNT, Tania Durán.